Bueno de esta noche es X4.0 en el tutorial número 2, número 2, número 2 Bueno continuamos justamente donde lo dejamos la verdad es que pues justamente aquí lo dejamos Que le bajamos una cantidad exagerada, 8 de un jalón Y pues nada hay que seguir, espero y hallarme con otras cosas nuevas Este si no vieron el tutorial de antes pues se los dejo en la descripción porque es muy importante que lo vean Es donde explico lo que vienen siendo los pods, las piedras, los fragmentos pues todo ¿no? Bueno de mientras vamos a seguir comentando básicamente Oh 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 que bueno es que este tío está jugando muchas cartas que te voy a explicar ¿no? La tropa objetivo recibe esta carta Sí, 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 la tropa objetivo recibe entre comillas o flechitas Esta carta no puede atacar ni bloquear, es muy importante esa carta para él Porque no sé a quién se la vaya a mandar Creo que a este, efectivamente a este Este ya simplemente no puede ni atacar ni bloquear, es inútil Es inútil, es una carta inútil Eso es lo que hace la acción que él puso Es inútil la carta Entonces esperamos si no salga un guerrero si no estaremos comiendo solamente fragmentos Que está mal Pero hay que tener fe, hay que tener mucha fe, hay que creer en el corazón de las cartas Estoy nervioso y me jodieron Ah, qué cosas, es lo que está difícil del juego, la suerte de que te salgan fragmentos, la suerte de que te falten guerreros y todo eso Les recuerdo que yo tengo una carta y él tiene cuatro Atentos Lo bueno es que aunque sea inútil, sigue siendo útil por la furia Entonces vamos a atacar con lo que viene siendo este Que sería un ataque de cinco Ya serían cinco de un jalón, es algo increíble Les recuerdo que cada carta tiene una cierta habilidad O hay algunas que no, como esta Esta no tiene habilidad, tiene furia de una, pero por el aura se podría decir de esta Entonces Ya casi muere No fue una partida acá muy reñida que digamos Pero pues es la máquina que se espera Tenemos acá lo que viene siendo las cartas muertas Por si le quieren echar un vistazo Igual a las de él Para ver que Pues que ya le matamos O que se murió Vuelve a poner lo mismo, vuelve a ser inútil a la otra Es muy importante porque ya no puedo atacar Es imposible atacar para mí Y pues quedamos completitos Quedamos completitos Él tiene cuatro, yo tengo siete, una ventaja abrumadora Yo tengo dos cartas inútiles, pero tengo Ya nadie juega Lo tedioso del juego El hecho de... ¡Oh! De verdad, amo esta campeón Continuar Recuerden que la velocidad hace que pueda atacar este mismo turno Les recuerdo que es una carta que al final del turno se muere Por ser una habilidad de ella Entonces ¡Reviéntalo! ¡Perfecto! Le queda uno Y básicamente está ganado Básicamente un aplauso para mí Claro Este, aquí te muestran cuántas Pues es el cementerio Cuántos han muerto Cuántas cartas tienes Igual de él, oponente Esto es ¿Cómo se le llama? No sabía explicarlo Este... Es una habilidad diferente Que tal vez lo verán más luego Él pone Está muy importante Cuando esta carta entra en juego A otra tropa Objetivo que control Recibe a los dos Por desgracia para él No tiene otras cartas Es una desgracia Y tampoco se la puede autobar Entonces Fue una carta que por desespero Puso Ah, pero es la máquina Qué tontaria Bueno, pues vamos 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 Uuuuh Chaval Uuuuh 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 Vamos a colocar el fragmento Ahorita vamos a leer esta carta Bruja del bosque de sombras Cuando esta carta entra en juego El campeón adversario Objetivo muestra una carta De su mano al azar Las tropas que se muestren De este modo Reciben dos Menos dos Menos dos Menos dos Este es una buena carta Porque solo tiene dos cartas El problema es que si tiene un fragmento Es una tontería esta carta Básicamente Este Nos vamos a una carta Y si esa carta llegase a tener dos Dos Le quitaríamos esos dos Quedando como cero cero Y al colocarla en juego Muere No puedes tener una carta con ceros Simplemente así Perfecto Perfecto Entonces la colocamos La colocamos Perfecto Vamos a Mira Dicen a las cartas No puedo No Vamos directamente al campeón A Palamedes Y damos a aceptar Entonces Ponemos resolver Y ahora si nos mostraron La carta Mira Su carta es Bendición electricizante Gana cuatro vidas Gana una carta No se porque Maldita Haciendo lo opuesto Que me bajo De hecho No puedo atacar Porque es una carta Que acabo de poner Entonces Seguimos aquí Recuerden que tengo Tengo cuatro Y él tiene tres Perfecto Tenemos dos Perfecto Le puedo bloquear Esa carta Sin problema Alguno Se acaba de dar Un diamantico Él tiene seis Yo tengo nueve Sigo en ventaja Pero espero Y no me salga Un maldito rubí Un pedazo Un fragmento De sangre Que sería Incomodo Para todos Por eso se torna El juego Largo Yo tengo Un deck El cual Es brutal Al principio Te puede reventar De un jalón Vamos a lanzar esta No tiene aplastar Así que si nos bloquea Simplemente no pasa el ataque Exactamente Va a morir Ambos Creo ¿Por qué? Porque si Yo tengo más de ¿Eh? Ni uno ni el otro A ver Ahora si explíqueme Tenía Tres Tenía tres Yo tenía Cuatro Tenía cuatro ¿Por qué el carajo No se murió? Es lo que no entiendo Del bloqueo Si ellos me bloquean Me matan Pero Si yo bloqueo No pasa nada Sigue la party Es un caso Interesante Que tendría que hablar Con un pro De verdad El bloqueo ¿Qué me estás contando? Aquí es obvio Que yo tengo Más bloqueo Que él Porque Ay Dios Por el ataque Y el ataque Ahora si tiene algo que ver Esto no es tan terrible La verdad Deberían de arreglar eso Al menos Hacer algo Y encima puede atacar Y encima puede Es algo que tengo que hablar Con alguien Porque Es imposible Que ellos puedan Matarme Con mucho Perro de defensa Y yo no les hago Ni cosquillas Es más Hasta me acabo de atacar Ay Dios mío Dios mío Tampoco has dicho eso Un guerrero Ah perfecto Cuando esta carta muere Crea dos saltadores Guerreros Si los pones en juego Sirve mucho ¿Por qué sirve? Puedo bloquear Y que me lo maten Para que me den dos cartas Estas cartas No sirven de mucho Creo que tienen Uno de defensa Y uno de defensa O uno de ataque Y uno de ataque La verdad No No hay gran cosa Pero puedes bloquear Los ataques Para que no te lleguen A golpear Entonces Vamos a hacer Exactamente lo mismo Ay Dios Y no puedes bloquear Gané Gané Toma Con toda La cara Por atacarme Pues básicamente Este es el juego Esto es lo interesante Lo de los rubí Lo de Los fragmentos Esto es lo hermoso Del juego Listo Ahorita ya vamos a ganar Nomás falta que crean daño Aquí tenemos un chat Por si quieren hablar con él La verdad que no se escribió nada ¿Por qué? Porque no quiere Ya Entonces Espero que les haya gustado De verdad Vamos a dar daño De ataque Pum Menos uno Y posteriormente Perfecto Perfecto De verdad Espero que les haya servido De algo Mi tutorial Mi tutu Mi tutututu Este Ya saben que También está aquí El tutorial Por si quieren verlo Por si no me entienden Un cardajo Pero pues yo Yo digo Si soy malísimo Haciendo tutoriales Soy un asco No entiendo nada Lo revuelvo Y todo eso Pero es algo Que hago más Por el juego Es algo que hago Por Por darle seguimiento Tampoco me voy a saltar Lo más importante Si grabo reseñas Y información del juego Un tutorial No que está de más ¿Verdad? Verdad Entonces Como siempre digo Recuerden dar like Suscribirse y comentar Creo que fue un video cortito No se olviden de compartir el video Por favor ya saben que me ayuda mucho Y pues nada Les recuerdo también Que heads son los sábados Sábados de heads Y La semana que viene Ahora si vienen Los gameplays Contra personas Que me van a partir Porque hay gente Con unas cartas increíbles Pero nada pasa La practicas al maestro Y mientras conozcas tus cartas Todo saldrá bien Mi voz me duele un poco Ya que grabé Ambos tutos seguidos Porque tengo que corte Y ya Entonces Me despido Y de verdad Cuídense Así que Sayonara Adiós 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 Adiós